Por favor, porque tenemos una sorpresa más adelante que queremos compartirla contigo. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar de Andrés Hurtado Chibolín. Chibolín está en todas. El cómico, al parecer, se luce ahora como asesor político del segundo vicepresidente de la República, Omar Chejade. Vamos a ver este informe de David Gómez Fernandini. Chibolín está en todas. Mientras Omar Chejade sigue siendo investigado por un presunto tráfico de influencias a favor del grupo UOM, acaba de hacerse público que su asesor de imagen sería nada menos que Andrés Hurtado, el recordado Chibolín. Bueno, cuando uno, gracias a Dios, tiene un poquito de éxito en algo, por ahí siempre te llaman, ¿no? Gracias a Pá, gracias a Dios, gracias por haber ganado, gracias a Pá. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Chibolín alcanzó la fama en la década de los noventas con sus frecuentes apariciones en programas humorísticos. Imitaciones como las de Luz Gordita, Kamiush y Keiko, personaje que fue vetado por el gobierno de su padre, lo convirtieron rápidamente en un referente de la comedia en la televisión peruana. He sacado el personaje mucho más, le he captado algunos gestos y este es el público maravilloso, ¿no? Y pronto voy a ser Luz Gordita en el País de las Maravillas. Sus remedios, siempre amanerados y travestidos, marcaron una época y un estilo que muchos prefieren olvidar. Aquí está Camus, igualitos, igualitos, ah, igualitas. Incluso durante una época incursionó en el fútbol. Estoy recién empezando como empresario, no parrillero. Aunque no tenía talento para los deportes, sí lo tenía para los negocios. Empezó con Ronald Barón y recién saqué a Martín Rodríguez a León. Sin embargo, Chibolín no solo era un conocido personaje de la farándula, sino que también fue involucrado más de una vez en delitos como el proxenetismo y el narcotráfico. En los noventas, Chibolín fue sindicado en más de una oportunidad como el nexo entre importantes políticos y narcotraficantes con las vedettes y bailarinas de la época. En el libro El polvo en el viento de Hugo Coya se detalla cómo fue él quien invitó a Susan León a Colombia para una supuesta presentación artística. Pero ambos pasaron el Año Nuevo de 1994 como invitados especiales de nada menos que el narcotraficante Demetrio Chávez Peñerrera, alias Vaticano. Estoy realmente muy tranquilo. ¿Puedes volver a subir a la chica? ¿Perdón? No, no me han vuelto a ir. No, me he firmado a los demás artistas. Cuidado. Chibolín también fue relacionado con el narco Abelardo Cachique Rivera, alias El Negro. Por supuestamente haber sido su contacto con las tristemente célebres prostibedets. En el año 2006, la policía antidrogas detuvo en Huánuco a los hermanos Arretea Figueroa por sus vínculos con el tráfico de estupefacientes a Chile. En la requisa se hallaron fotografías de los hermanos abrazados con Chibolín. Tanta gente que toma fotos en Lima. Yo soy libre de tomar un millón de fotos con todo el mundo, ¿no? Ya quienes sean, no me interesa. Este año, cuando falleció Annalí Cabrera, la popular Chelita, todos nos enteramos que detrás de su pareja Javier Arboleda estaba nada menos que Chibolín, quien aseguró que había registrado en video las últimas horas de vida de Chelita. Pero Chibolín no solo se mueve en el mundo de la farándula. Su ascenso de cómico televisivo a asesor de imagen de todo tipo de personajes ha sido vertiginoso. Y en la diversificación de sus actividades incluye también al ambiente político. Quien engaña, quien crea e inventa pruebas es un corrupto, obviamente. En el 2009, el entonces ministro de Vivienda Francis Allison y su esposa fueron detenidos en el aeropuerto de Miami, acusados de tráfico de dinero cuando intentaban sacar del país 50 mil dólares en efectivo y sin declarar. Acá no hay ningún delito. Tras su regreso al Perú, el encargado de limpiar su imagen y la de su esposa fue nada menos que Chibolín. Andrés Hurtado Chibolín es actualmente asesor de prensa de la congresista fujimorista Leila Chihuán y asesor en las sombras del presidente regional de Loreto, Iván Vásquez, denunciado por supuestamente haber utilizado irregularmente 130 millones de soles durante su gestión. Y también ha sido asesor del cuestionado alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos. ¿Usted cree que con esta forma, con esta forma... ¿Usted cree que el derecho y mi libertad van a atacar así mi honestidad, mi personalidad? Y hoy, según ha trascendido, es el flamante asesor de imagen del vicepresidente y congresista Omar Chejade. Una relación que el propio Chibolín no ha desmentido. De cómico de la televisión, ha encumbrado consultor especialista en lavado de imagen. Un personaje que sigue haciendo de las suyas, lavando ahora las percudidas imágenes de sus clientes con todos los medios a los que tiene acceso.